Querido árbol, seré tu amigo, querido árbol, cuento contigo Si me das tu aire yo te voy a cuidar, hoy trataré siempre de nunca olvidar que tú eres quien me permite respirar Querido árbol, seré tu amigo, querido árbol, cuento contigo Piensa en verde, por la tierra, por la vida Esta es una campaña de STVE Telebásica para el cuidado de la casa común